hola majetes bienvenidos al canal by mr louis yo soy mister louis y nos encontramos en un nuevo capítulo de clash royale y hoy quería comentaros o quería hablar de algo muy importante o muy interesante que cada vez que publicó un vídeo de mazos leo en los comentarios y son los isis y si no tengo esta legendaria o si y si no tengo esta otra lo que mi amigo rodrigo el cual me ayuda me ha ayudado en este capítulo llama las legendarias de madera y quiénes son las legendarias de madera y no hablamos del tronco bueno pues son aquellas cartas que pueden suplir o hacer la función de otras legendarias si no las tuviéramos vale con lo cual realmente vamos a intentar examinar cuáles son aquellas cartas comunes especiales o épicas que en un momento dado puede valer o puede costarnos como sustitución de las legendarias con lo cual sin más vamos a empezar por la primera de ellas y la primera de ellas que vamos a trabajar es la princesa vale la princesa lo que más caracteriza a la princesa es su rango de ataque y actualmente no disponemos de ninguna carta que lo equipar vale la princesa hace un daño de área y su objetivo favorito son los débiles y numerosos ya puede ser esbirros ya puede ser esqueletos duendes y más 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 vale tal vez la carta ahora mismo que más rango pueda tener de daño pueda ser el nuevo sopladardos vale pero no llega a ser tan efectivo fijaros cómo le está costando al sopladardos hacer el trabajo que podría hacer fácilmente la mosquetera también una carta que puede ser la sustitución de la princesa puede ser el bombardero la arquera las flechas o los espíritus de fuego también pueden funcionar como contra estos objetivos a los cuales la princesa funciona perfectamente fijaros a mí la mejor opción que me parece por el coste delixir que tiene son las castañas es decir los espíritus de fuego pueden hacer mejor función los bombarderos el bombardero me gusta mucho también cómo funciona vale no se atora funciona muy bien pero tiene un defecto un defecto ante la princesa y es que no apunta para el cielo con lo cual los esbirros no los alcanza vale sin embargo las flechas por ejemplo sí o por ejemplo las arqueras o el sopladardos vale con lo cual puede ser una buena opción las flechas vale siempre que estemos hablando de la princesa en modo defensivo porque al final realmente en modo de ataque no hay nada ahora mismo que pueda sustituir a esta princesa y es que al final las legendarias no dejan de ser cartas especiales que ni mejor ni peor sino que se van a encontrar menos en las cartas que da supercel con lo cual como hay una gran variedad de cartas pues lógicamente las legendarias son esas cartas que realmente salen menos o que tienes menos probabilidad de la que salga vale con lo cual realmente tienes que crear unos mazos vale intentando realmente que no existan las legendarias y si no buscar las mañas para sustituir estas legendarias vale así que nada más aquí la princesa vamos a por el siguiente y el siguiente es el minero el minero realmente es una tropa muy complicada de sustituir vale es un minero es un mini tanque o con daño directo leve a una torre rival una carta que cuesta lo mismo delixir que el caballero que cumple una función de mini ataque mejor que el minero pero no se puede lanzar en cualquier punto del mapa con lo cual realmente el minero lo bueno que tiene es que llega a donde tú lo mandes así que la única carta más o menos que llega al mismo sitio que llega al sitio donde tú le lances es la el barril de duendes vale barril de duendes también lo puedes llevar a la torre del rival y también hace bastante daño vale pero no no tiene la vida que puede llegar a tener el minero vale al final realmente con un zap lo puedes llevar siguiente carta a analizar es el mago de hielo el mago de hielo es una carta que se caracteriza por ralentizar y su daño de área lo cual lo convierte en una carta que destaca a nivel defensivo si queremos sustituir esta carta podremos optar por la vía del daño de área con cartas como el bebé dragón el mago o el bombardero vale si en cambio lo que necesitas es más efecto de congelación podemos usar el zap o el espíritu de hielo aunque bien es cierto que bueno yo creo que lo veremos ahora en las repeticiones realmente el espíritu de hielo que por uno realmente yo lo metería como un extra no lo metería sustituyendo a lo que es un mago de hielo de las mejores opciones de las opciones realmente probadas me quedo con el mago de fuego el mago de fuego me ha gustado bastante me ha gustado bastante la prueba lo he hecho el test lo he hecho como veis contra cabaña de bárbaros en todos y cada uno de los de los test y bueno aunque el baby dragon también se ha comportado bastante bien el mago de fuego ha sido capaz de cargarse a los bárbaros y seguir y llegar hasta la torre así que me quedo con él me ha gustado me ha final en esta prueba el cómo se ha comportado el mago de fuego sin embargo el bombardero pues se queda para mí un poquito débil vale se quedaría un poquito débil y volvemos al mismo bombardeo al final solamente apunta al cielo en lo que es en defensa entre el espíritu y el zap me quedo con el espíritu porque su coste es sólo de uno vale y realmente pues puede sufrir puede cumplir una función bastante importante de ralentizar en un momento dado las tropas aunque bien es cierto que no sé para mí no sería una sustitución de esta legendaria más bien un complemento a cualquier otra carta vale vamos a ir a por el siguiente y el siguiente o es el momento de hablar de a lo mejor pues mejor hablar ahora de tres cartas legendarias las cuales realmente no tienen sustitución mientras acabamos de ver este gameplay como puede ser chispita chispita en la actualidad es una legendaria que por su pues por su funcionamiento por su manera de actuar o de moverse y más no tiene ahora mismo una carta que se asemeje con lo cual realmente chispita una legendaria que no tiene pues su legendaria de palo vale otra legendaria que no tiene realmente es el lava el lava es un tanque aéreo es un una unidad muy pesada aérea vale como el golem en tierra pero qué pues que realmente en aire no hay ninguna unidad que tanque tanto como pueda ser el lava con lo cual realmente si estáis buscando algo que tanque fuerte tenéis que volveros al suelo y ser el golem pero bien es cierto que tendría que ser ya un mazo terrestre en vez de aéreo y por último el dragón infernal el dragón infernal tenemos que hablar de o puntualizar de a ver qué es lo que queremos de ese de esa carta vale si el dragón infernal os gusta porque es defensiva lógicamente pues defensivamente podemos estar hablando de sustituirla por un por una inferno una torre de inferno al final realmente hace lo mismo ahora si es de ataque lógicamente pues no encontramos ningún una carta que haga tanto daño por segundo como puede hacerlo durante unos segundos como puede hacer el dragón infernal tal vez el globo que llega a la torre y golpea con muy duro vale pero no no se entretiene con las tropas que hay por el camino con lo cual realmente a no ser que puedas ponerle una inferno a la espalda a un megas birro oa un baby dragón no tienes ninguna carta que se asemeje sin más vamos a por el cementerio el cementerio una de las cartas más fuertes de ahora mismo de las legendarias creo que de las más de la legendaria además más usada y se usa en ataque vale para tirar torres que están entretenidas con alguien de ataque vale así que un barril de duendes puede ser la única que realiza la misma función salvando las distancias por supuesto vale pero un barril de duendes es la única carta que llega directamente a la torre vale igual que el minero y que puede hacer daño vale el problema pues que al final realmente es mucho más débil que no saca constantemente esqueletos que no sale constantemente duendes con lo cual realmente no es no es comparable pero salvando las distancias sería la única que puede que puede que puede sustituir seguimos cuál es la siguiente y la siguiente es el tronco el hechizo de daño de área que desplaza a todas las unidades enemigas un poquito para atrás hay muchas muchos hechizos que se pueden sustituir por el tronco valente el zap perdón puede realizar funciones similares vale pero en su área es muy pequeñita y su daño es menor las flechas o la fireball también funcionan vale la fireball es más cara y las flechas también incluso en lanzarrocas tiene la mecánica de lo mismo con su bowling de echar para atrás y más vale en este caso yo me quedaría con las flechas y porque con las flechas porque al final realmente su área es mayor vale el coste es menor que la fireball y el zap realmente hace mucho menos daño con lo cual realmente a mí particularmente si tuviera que sustituir por algo el tronco yo lo sustituiría por flechas bien es cierto que siempre comparando siempre sabiendo que el tronco hace muchísimo más daño y muchísimo más recorrido dentro de las necesidades del juego siguiente carta que vamos a testear es el leñador el leñador es una legendaria que actualmente está casi en desuso pero que bueno pues que si hay que buscar una sustituto un sustituto para el leñador dentro de nuestras comunes especiales pues vamos a pensar rápidamente en unidades veloces y rápidas que más o menos tenga el mismo coste yo siempre creo que aquí es lo más fácil que es el mini peca el mini peca es una unidad también muy fuerte como el leñador también muy rápida como el leñador y que además son un poquito como balicones y me refiero a que al final pues se entretienen con bastante facilidad ante unidades pequeñas como puede ser duendes espíritu de hielo o esqueletitos con lo cual realmente estamos perdidos cuál es la diferencia del leñador que porque la hace tan especial o legendaria al final no deja de ser la furia o la rabia el hechizo de rabia que por dos lo tienes suelto pero que echa en el área donde fallece donde muere el leñador si queréis ya la versión pija la versión cara y la versión moderna de una tropa rápida que haga daño que sea como un perro de presa como es el leñador o es el mini peca tenemos los bárbaros de élite su coste es mayor es de seis actualmente una de las tropas más fuertes de class of clans y que la función realmente es igual vale la tropa muy rápida un perro de presa donde va directamente a todo y también muy bobalicones y muy fáciles de entretener por medio de esqueletos de cabañas de lo que sea con lo cual realmente ahí tenéis las tres opciones de tropas rápidas que pueden sustituir el leñador hay una más que podría sustituir el leñador por uno menos de elixir que es el caballero pero es una tropa muchísimo 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 más lenta también fácil de distraer también va a la caza a cualquier tropa pero es muchísimo 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 más lenta por último tenemos el mago eléctrico este último esta última carta que ha llegado legendaria esta última legendaria que ha llegado a lo que es el plantel vale y bueno pues hace un efecto zap al salir vale aunque bien es cierto que no se está usando como como tal vale así que un sustituto puede ser el zap vale para 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 este mago lo cierto que es que quitando su efecto inicial esta legendaria a día de hoy no está aportando mucho más a la batalla y de momento pues parece que unas simples arqueras o una mosquetera está haciendo o están aportando más al combate que el mago eléctrico así que en este caso aunque tengamos esta carta legendaria siempre hay que considerar sacarla del mazo de momento yo creo que siempre soy de la opinión de que el mago eléctrico va a ser una carta que veremos a corto o medio plazo en dentro del meta porque es una carta que particularmente pues hace cosas muy interesantes pero bien es cierto que al final su debilidad o su su inexperiencia a lo mejor dentro de lo que es el clan royal pues hace que todavía no le estemos sacando el jugo necesario vemos ahí como pues al final las arteritas que con una menos de licitos puede dar esa función o una mosquetera y además es una el mago eléctrico es una carta cien por cien defensiva con lo cual realmente una mosquetera o unas arqueras aparte de ser cartas defensivas también nos pueden ayudar bastante en el ataque y un mago eléctrico a día de hoy pues no lo considero como una carta que pueda hacer grandes cosas en ataque y hasta aquí el repaso de las 10 legendarias de del momento seguro que en comentarios me vais a decir también puedes sustituirla por también puede sustituirla por aquí os dejo opciones opciones hay muchas y cambios pues para gusto los colores pero estos son los cambios a lo mejor más clásicos o más normales dentro de las legendarias de palo o las legendarias de madera y no es un tronco darle las gracias como siempre a rodrigo por este post muchísimas gracias espero que te guste cómo ha quedado el montaje final y sin más a vosotros pues daros las gracias darle a like compartir activar la campanita si sois nuevos suscriptores una vez más pronto llegará el cable y cambiaremos de micro por fin arreglado así que sin más me despido adiós adiós hitos este es tu canal bandida de casos más estrategias avanzadas entre miles ya hay espadas class royale jugador top gamer youtube by mister luis y 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